El doctor Marcos Carmona. Bueno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos quiere informar a la ciudadanía, a la población nicaragüense, que el día de ayer, en horas de la tarde, la doctora María del Socorro Viedo Delgado, coordinadora del equipo jurídico especial de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, fue detenida por la policía nicaragüense, en la ciudad de León, en la casa de habitación de su mamá. A partir de ese momento, pues empezamos la comunicación con la familia. Según el testimonio de la familia del doctor Viedo, no hubo ningún tipo de justificación ni documento presentado por la Policía Nacional para la detención de la doctora Viedo. Además, la policía hallanó de manera ilegal la casa de la mamá del doctor Viedo y prácticamente sacaron a la doctora Viedo, en contra de su voluntad, desde el interior de la casa. Seguidamente, pues la familia, la mamá del doctor Viedo, se presentó a la estación policial a solicitar información. El jefe de la estación, el comisionado Domínguez, le informó de que era una investigación de rutina y que no se preocupara en ese momento. Sin embargo, le requirió el celular de la doctora Viedo y a eso de las siete de la noche, recibió la información de que ella iba a ser trasladada a auxilio judicial aquí en Managua. Nosotros, el mismo día de ayer, inmediatamente conocimos la noticia y recabamos toda la información, informamos a algunos medios de comunicación que consultaron y también enviamos un informe a las instituciones de derechos humanos a nivel internacional. Se presentó informe a la oficina de la alta comisionada, se presentó informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también compartimos informes con nuestros aliados en el Sistema Universal de Derechos Humanos y con organizaciones internacionales que nos apoyen. Esa fue la gestión que realizamos el día de ayer. Para nosotros es lamentable que el Estado de Nicaragua continúe con las acciones de represión y detenciones ilegales y vamos a continuar dando el apoyo. El doctor Carmona les va a hablar sobre la gestión que realizamos el día de hoy. Buenos días. En primer lugar, como Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, como CPDH, queremos condenar y repudiar esta arbitrariedad que fue objeto de la doctora Oviedo. Fue objeto de violación a sus derechos y garantías constitucionales. Definitivamente que estos abusos por parte de la policía se han vuelto una costumbre el cual debe de pararnos. Nosotros, con esta detención de la doctora María Oviedo, el mensaje que nos están enviando es que definitivamente van a seguir en la persecución de los defensores de derechos humanos. con la detención de la doctora María Oviedo es una elección a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y a nuestro trabajo. Definitivamente nosotros, con esta arbitrariedad y este acto repudiable, nos compromete aún más para seguir defendiendo a los nicaragüenses de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país. Si están pensando, la policía y el gobierno que nos van a callar, se equivocan. Porque vamos a seguir documentando los abusos que se están dando en los nicaragüenses, así como este abuso más que ha sido objeto el día de ayer la doctora María Oviedo. Nosotros sabemos que estamos dispuestos a que nos detengan en cualquier momento. Sabemos que estamos dispuestos a que nos agredan en cualquier momento. Sabemos que estamos dispuestos a que hasta puedan atentar contra la vida. De tal manera que ese riesgo estamos dispuestos a asumirlo con responsabilidad, porque la CPDH, reitero, son 45 años de estar defendiendo derechos humanos y nuestro compromiso ha sido con el pueblo. Así como lo hicimos en los 70, que hoy muchos funcionarios y gobiernos los defendimos, vamos a defender al pueblo de Nicaragua de los abusos y arbitrariedades que se están cometiendo. No nos van a callar. Vamos a seguir elevando la bojita racionalmente, denunciando los abusos y atropellos que se dan en Nicaragua. Vamos a seguir con más firmeza, porque no vamos a seguir... ...en esta situación que está en su sobra el país, producto del estado policiaco que vive la nación. Nosotros queremos decirle a la doctora Villas y a su familia que no están solos. Estoy seguro que todo el pueblo de Nicaragua lo respalda. Y como Comisión Permanente de Derecho Humano, nosotros vamos a estar apoyándolo en todo momento. El día de hoy nosotros estuvimos en la Dirección de Auxilio Videncial, mejor conocida como El Chipote. Y a pesar de que el policía dijo que no podía dar ningún tipo de información a la CPDH, dado la insistencia, nos permitieron hablar con un oficial. Y efectivamente han confirmado que la doctora Villas está en esas cárceles tenebrosas, pero también está en un proceso de investigación. No se le está permitiendo más que solo le pasemos agua y algún jugo, dado que ellos dicen que por seguridad no le están dando... no nos lo van a permitir alimentación más que ellos, las van a garantizar. Nosotros, el día de hoy, además de esto, se va a proceder a preparar un recurso de exhibición personal. Ya hemos enviado a una funcionaria, a los juzgados, para estar pendientes de cualquier proceso que quiera disputarle. Pero definitivamente nosotros reiteramos que con esa famosa ley 1055 no van a haber cárceles para todo el pueblo de Nicaragua. Porque aquí los nicaragüenses no somos mudos, aquí los nicaragüenses sentimos, aquí los nicaragüenses tenemos derecho a opinar, porque la misma constitución política nos permite. De tal manera, nosotros y el pueblo de Nicaragua estamos seguros de que vamos en ese compromiso a seguir defendiendo la libertad de nuestro país y defender los derechos humanos. Voy a dejarle a la doctora Carla Seteira para que... Bueno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en primer lugar, se solidariza, ¿verdad?, con la familia de la doctora Oviedo. Pero no solamente eso, queremos dejar constar que la doctora María del Socorro Oviedo no es una delincuente. Lo único que ha hecho la licenciada María del Socorro Oviedo es justamente defender derechos humanos. Y defender derechos humanos no es un delito. Nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, seguimos respaldando a nuestras funcionarias y vamos a hacer la representación legal con ellas hasta las últimas consecuencias. Agradecemos a todo el pueblo de Nicaragua que se ha solidarizado a través de las redes sociales, a través de llamadas telefónicas, y esperamos continuar y dar seguimiento a la situación de ellas. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a todos estos efectos. Agradecemos a todos estos efectos. Gracias.